La escalinata de Teruel es obra de José Torán y se trata de una construcción neomudéjar que une dos de los movimientos artísticos más importantes de Teruel la arquitectura mudéjar y el estilo modernista tomando del primero el ladrillo como material de construcción y la cerámica vidriada como elemento decorativo y del estilo modernista la forja de las farolas fue construida entre 1920 y 1921 e inaugurada el 5 de junio del año 1921 con el fin de comunicar el centro de la ciudad con la estación del ferrocarril recién construida en la época salvando así el fuerte desnivel existente está dividida en dos partes una recta hasta la parte media alta de la escalinata y dos alas curvas hasta el paseo del óvalo situado en la parte superior compuesta en total de 140 escalones que nos ayudan a salvar el desnivel de 17 metros en la actualidad hay también un par de ascensores a la izquierda según se llega desde la estación con capacidad para 13 personas la escalinata cuenta en el centro con el famoso mural de los amantes de Teruel obra del artista Aniceto Marinas que recoge la escena del beso y que en el año 2016 está en reconstrucción encima de este podemos observar el escudo de la ciudad que se divide en cuatro cuarteles el primero tiene el toro y la estrella representando la fundación de la ciudad en el segundo vemos a las barras de Aragón en el inferior hay un cañón y un obús cruzados con balas encima y debajo sobre el escudo está la corona real sostenida por un murciélago animal que representa a Valencia está declarada bien de interés cultural y las barras de Aragón